Por responsabilidad, incluso con el colapos, creemos que el sindicato debe seguir participando. Entonces, pues, agradecemos a la asociación mayoritaria que ha ayudado a un sitio a la asociación, porque es importante que quede claro que el consejero no es nadie personal, sino que es la asociación de asociaciones y interés, ¿no? Y que iremos rotando la participación de personas de nuestro sindicato en función de la evolución de los acontecimientos, ¿no? Bueno, pues, vamos a intentar, por todos los medios, que esto se encauce para que la solución del Córdoba de Fútbol sea buena, ¿no? Y que en junio, pues, podamos decir que no hay ningún problema y que tenemos un equipo compitiendo y que es el Córdoba de toda vida. Y, bueno, pues, ya veremos cómo se desarrolla los acontecimientos y por dónde van las cosas, ¿no? Pero ese es un poquito nuestro objetivo, junto al objetivo de que en la nueva etapa, pues, si es posible, haya un porcentaje significativo del capital en manos del cordobesismo, aunque en estas primeras pases quedamos por la punta de lanza, ya que luego eso se pueda abrir a convención, que sirva a su vez de un elemento de vigilancia y control de la asociación mayoritaria para que se evite en el futuro, sea quien sea la asociación mayoritaria, pues, que no haya los problemas caídos en las últimas horas, ¿no? Ese es nuestro objetivo primordial y en eso estamos peleando. No tenemos ninguna alianza con nadie, ningún acuerdo con nadie, ni estamos al lado de nadie, ni estamos al lado de Codacu de Fútbol y ese es nuestro objetivo, ¿vale?